¡Muy buenos días! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola gente! ¿Cómo estamos? ¡Súper bien macho! ¡Arrancamos con todo! ¿Eh? ¡Arrancamos con las 5 y ya ya arrancamos! ¡No! ¡Arrancamos lo que cocina! ¡Miche bien, querido hermano! ¡Gran Diego! ¿Cómo estamos? ¿Está bien? ¿Eh? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás en bullying? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Vaya, venía! ¡Vaya, venía! ¡Vaya, venía! Bueno, vamos a comenzar una receta. Porque también hay, como tú estabas hablando justamente, de alimentarnos mejor, de cuidarnos para una mejor calidad de vida. Hay también muchos mitos con respecto a la alimentación. ¿A qué? Porque uno de repente dice, comer sano es aburrido, es insulso, es insípido. No es rico, no es rico. No tiene sabor, no es rico, es caro. Y la verdad que no. Mirá, hoy te voy a hacer y te voy a hablar también de las bondades que tiene el lomo de cerdo. ¿Qué nos vas a hacer? El lomo de cerdo, si bien no estamos acostumbrados a consumirlo mucho en nuestra dieta semanal, no sé, no sé por qué. Porque es más económico que la carne de vacuna. Ajá. Tienes menos colesterol. Más sana es esa carne. Más sana. Tiene contenido omega 3. Es rico en vitamina B12. ¿Para qué te sirve eso? Para que te elimina el estrés ideal para las dietas posoperatorias, para la lactancia. No solamente es rico en vitamina C, sino que es también rico al horno, rico al plato. No, vitamina B12. No, no, Diego. Obviamente que si vas a hacer un curé, ya matas toda la bondad. La idea justamente es hacer una comida saludable, bien equilibrada. ¿Verdad? Y tratemos siempre de tener todas las combinaciones. Porque de repente, el concepto de no, yo no voy a desayunar porque me estoy cuidando, o no voy a cenar para... No tiene nada que ver. Estás haciendo mal. ¿Por qué? Porque estás realentando tu metabolismo. Y la idea, pues, es activar para que vos puedas comer un dinosaurio de la mía, hambre, hambre, hambre. ¿Verdad? ¿Verdad? Esa fue la idea. ¿Verdad? Claro. Yo voy a llegar a cenar y nos salgo Barney. No se nota. Bueno, comenzamos rápidamente. Un buen lomo de cerdo. ¿Cómo estás morado? Ay, gracias a usted. Bueno, comenzamos rápidamente ahí. ¡Ah! Ese rubito que me encanta. Una cucharadita nada más. ¿Cómo lo que hay en serio tantos mitos con la carne de cerdo? ¿Cómo lo que hay tantos mitos con la carne de cerdo? ¿La gente tiene miedo de comer carne de cerdo? Mira, hoy en día, la carne de cerdo, sobre todo esas que se dedican a producciones masivas, hay varias marcas en el mercado, se cuida desde el momento de la concepción del cerdo, la alimentación durante toda su vida. Ah, en concepción se hace. Claro, un saludo a toda la gente que ha sucio de comida. Mira, ¿ves? Entonces, obviamente que va a ser una carne buena. No es lo mismo una carne criada en esas empresas que una carne criada en un chiquero, ¿verdad? Dime que comete y diré que esa onda lenta, ¿verdad? Este corte es pasado, ¿verdad? Él no. Así, dime, yo le pedí un kilito, lo condimenté. ¿Lomo de cerdo? Sí, señor, lomo de cerdo. ¿Esto se puede hacer al horno? Mira, yo te voy a contar una técnica muy interesante. Lo que vamos a hacer acá es agregarle, hacer un selladito, obviamente terminar la cocción, ¿sabes cómo? Al microondas. Al microondas. Al microondas. Y hablando justamente de microondas... ¿Eh? ¿Eh? Pero puede hacer el horno también, ¿eh? Mira. Tenemos acá, agarramos el zapallo directamente con la misma bolsita que viene envasada y lo metí al microondas por 12 minutos. No le pasa nada a la bolsita a mí. No le pasa nada, pero no vas a comer la bolsita, no te vas a buscar, ¿eh? Mira, la idea ahora es hacer una cocción al microondas. Si es que tenés microondas y no tenés, puedes hacerlo al horno. No recomiendo tanto a ponerlo a hervir o cortarlo en trozos. ¿Sabes por qué? Porque las propiedades hidrosolubles del vegetal se quedan dentro, o sea, se quedan en el agua. Y si no aprovechas esa agua, prácticamente estás perdiendo los nutrientes que te aporta el zapallo, ¿eh? Hoy es el día internacional de la mujeritón que está acá. Y, bueno, está bien. Vamos agregando acá un poquitito de sal gruesa. Ahí está. Recordemos que esto lo vamos a sellar y lo vamos a terminar al microondas. Y esta es una de estas recetas que vos me vas a decir, no puede ser que tan rápido ya cocinaste todo, ¿verdad? Y como dice Michelin, Freddy casi todo hace rápido. Casi todo, ¿eh? Eso que salta es nada más que la sal o la temperatura, ¿eh? Ahí está, bueno. Ponemos acá. Y acá tenemos... Acá... Acá tenemos... ¡Ey! Esto es... ¿Eh? Yo lo que hace María es... Salta todo, Freddy. Ahí está. Eso. Vamos al microondas, por favor. Sí, cómo no. ¿Cuánto tiempo, Freddy? Ocho minutos. Cómo no. Ocho minutos y esto ya va a estar listo también. Nos ponemos esto para acá. Al microondas. Y mientras voy a seguir cocinando, vamos a hacer una salsita suave, suave, como la lluvia. Bueno, una salsita suave de limón. Pero antes, Michelin, una opción interesante hablando de la zapallo, ¿eh? Mira, yo soy de comer la cáscara, ¿eh? Si no te gusta, obviamente no la agregues. Sí, también es una microondas, Freddy, ¿no? Sí. Y este no me dice microondas. No, y el centro también. Ok. Vamos agregando acá. Mirá cómo se cocina y aparte el color también es más intenso. Y esto, como te decía, se debe a que las propiedades se siguen conservando dentro de nuestro zapallo. La semilla también, ¿verdad? Claro. La semilla aporta un alto contenido de fibra. Veas y dice, te ayuda al tráfico lento, ¿eh? En tu... Tránsito. 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 Exactamente. Claro. Ahí está. Está muy congestionado. No se puede, ¿no? Esa es la función verde. No es así, ¿no? Bueno, vamos agregando acá. Sí. Toda esta pulpa que de por sí ya es bien sabrosa. Yo le voy a hacer un poquito más cremosa, le voy a dar un toquecito de leche descremada. Mira, la carne de cerdo, volviendo al tema de la carne de cerdo, es una de las carnes que tiene menos contenido de calorías en el promedio, o sea, en la media de la carne general de Perón. 100 gramos de carne de cerdo tendrá 169 calorías y 100 gramos de carne de vacuna tiene 198 calorías. Eso es a lo que yo me refería hace rato, Freddy. ¿Cómo es lo que la gente dice, no, carne de cerdo me van a engordar más? No. Totalmente lo opuesto. Obviamente que depende del corte, no es lo mismo gramo de cerdo que una costillita, una falda. No sucede con el corte vacuno también. La costilla tiene más grasa que el otro corte. Todos los cortes que van pegados al hueso siempre tiene mayor contenido. Vamos a hacer la receta rápidamente en pantalla, compañeros. Sí, con mucho gusto la receta en pantalla, señor director de la receta de Freddy de hoy. Martes 8 de marzo 2016, lomo de cerdo con salsa liviana de limón y puré de zapallo. Los ingredientes, un kilo del lomo de cerdo, hojas verdes a gusto, 500 gramos de zapallo, cuatro limones, tres tazas de leche, dos cucharadas de fécula de maíz, una cucharada de aceite, sal y pimienta a gusto. Para ir terminando, Michelin, te cuento. Le agrego un chiquitito de leche, ¿verdad? Media taza. Y la salsa de limón es nada más que calentar un poco de la leche que tengo acá, ¿ves? Un poquito de leche descremada. Cuidadito con la leche descremada y las temperaturas. Aguanta menos temperaturas, no llega a 100 grados centígrados. ¿Y qué pasa con eso? Se corta, se separa, es lo que queda de lo que vendría a ser el suero del líquido. Y tiene ese aspecto acortado. Entonces lo vamos a calentar un poquito, lo vamos a agregar la fécula de maíz con un poco de leche y esto lo vamos a disolver. Cuando lo agregamos y empiece a hervir, ahí recién vamos a agregar el jugo de cuatro limones. Con eso lo bañamos a retirar el microondas y tenemos lista la operación. Y lo acompañamos con un poquito de hojas verdes que es siempre bueno que tiene contenido de clorofila para limpiar nuestra sangre. Me encanta, Freddy, me encanta. Ahora sí, ya está. Y vamos a una pausita rápidamente. ¿Montramos después cómo queda, sí? Dale. Ya a pensar. Pausa, ya volvemos. Ya venimos. Gente, gracias, gracias a los chicos también. Ya pueden parar, ya va a terminar el programa. Bueno, plato terminado. Si quieren pueden continuar esta mañana. No, no. ¿Les gustó? La zapallo está riquísima. Riquísima. Eso, eso. Ahí está. Oye, vamos a seguir de esta manera. La salsita. Con la salsita, algo liviano. Liviano. Obviamente que esto no es para una persona, sino que para compartir por lo menos entre tres. Yo lo comparto puré. Adelante. Unas rodajitas de limón. Sí. Y tenemos de esa manera una opción súper interesante para compartir con toda la familia. Gracias por un día maravilloso juntos. Gracias por la compañía. Espera, espera un ratito, espera. ¿Eh? Sábado 12. Sábado 12. Sábado 12. Sábado 12 es el evento, ¿no? 12 de marzo. 12 de marzo. ¿Y qué es lo que dijeron ustedes? Ya otra vez. Maratón. No, sábado 12. No es la mañana. En la Alemán. Son General Santos. Tres horas. Se quedan hasta el sábado pedaleando. No para. No se le mueve un pelo. ¡Vamos a los eecusos más! ¡Suscríbete al canal!